en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alabemos a dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada renuévame por dentro mi señor no cerremos el alma su llamada ni dejemos que arraigue el desamor aunque dures la lucha su palabra será bálsamo suave en el dolor caminemos los días de esta vida como tiempo de dios y de oración él es fiel a la alianza prometida si eres mi pueblo yo seré tu dios tú dijiste jesús que eras camino para llegar al padre sin temor concédenos la gracia de tu espíritu que nos lleve al encuentro del señor lectura de la carta a los hebreos capítulo 7 hermanos jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a dios porque vive siempre para interceder en su favor y tal convenía que fuera nuestro sumo sacerdote santo inocente sin mancha separado de los pecadores y encumbrados sobre el cielo él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo en efecto la ley hace a los hombres sumos sacerdotes lleno de debilidades en cambio las palabras del juramento posterior a la ley consagran al hijo perfecto para siempre esto es lo principal de toda la exposición tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera construida por el señor y no por hombre en efecto todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios de ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer ahora bien si estuviera en la tierra no sería ni siquiera sacerdote habiendo otros que ofrecen los dones según la ley estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestiales según el oráculo que recibió moisés cuando iba a construir la tienda mira le dijo dios te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña más ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador una alianza basada en promesas mejores palabra de dios te alabamos señor jesús no necesita ofrecer sacrificios cada día como lo hacían los antiguos sumos sacerdotes entonces algunos preguntarán el sacrificio de la eucaristía no es un sacrificio cada día también es cierto pero es el mismo sacrificio es el único sacrificio de cristo que lo estamos celebrando que lo estamos haciendo en memoria de cristo jesús porque él lo mandó y lo dejó a la iglesia para que todos los días se perpetuara el único y verdadero sacrificio de cristo en la cruz hasta que él vuelva lo hizo dice la carta a los hebreos de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo en la eucaristía cristo sigue ofreciéndose a sí mismo hasta su retorno glorioso es decir hasta la parucía cuando él vuelve en la gloria para llevarnos a estar con él a todos los que él ama a toda la humanidad y es que la carta a los hebreos hoy comienza diciéndonos jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a dios y da la razón dice porque vive siempre para interceder en su favor él está intercediendo en favor suyo de su familia de cada uno de nosotros de la humanidad en todos los cinco continentes tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha de dios padre y que se ofrece permanentemente por nosotros y ya no como en el antiguo testamento por una alianza con el único pueblo de israel sino con una alianza que cubre a la humanidad en todos los siglos esto no lo alcanzamos nosotros a entender en su verdadera dimensión lo que nos está diciendo es que cristo es sacerdote de la nueva alianza y que la nueva alianza está basada en promesas mejores cuál es la promesa mejor que nos ha hecho si abraham le había hecho la promesa de tener tierra de larga vida y de derrotar a sus enemigos cuál es la promesa que nos está haciendo a nosotros el señor no podemos olvidarla la promesa es estar en la casa de dios padre vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré ir a cristo ser llamados por cristo ser como cristo y lo expresa de una manera clara el señor jesús en el capítulo 10 del evangelio de san juan yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia es la vida abundante es la vida eterna es la vida que dios nos da la nueva promesa es vivir con dios es vivir como hijo de dios y esa es una promesa nueva es una promesa mejor que la promesa que había recibido en el antiguo testamento abraham y su pueblo salmo 39 aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides sacrificio expiatorio entonces yo digo aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad dios mío lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas he proclamado tu salvación ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes alegrense y gocen contigo todos los que te buscan digan siempre grandes el señor los que desean tu salvación lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 3 en aquel tiempo jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de judea de jerusalén de idumea de la transjordania y de la cercanía de tiro y sidón encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una lancha no lo fuera estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando tú eres el hijo de dios pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer palabra de dios te alabamos señor jesús nuestro señor tiene una misión muy clara la misión de salvar a la humanidad y esa misión la realiza el señor jesús en dos comunidades miremos que la primera parte del capítulo 3 que estamos leyendo de san marcos nos dice que jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago allí está jesús con sus discípulos esa es la primera comunidad es la comunidad que la ha creado de los más cercanos de sus seguidores de los que está preparando para que después de ser discípulos se conviertan en misioneros en apóstoles en enviados del señor la segunda comunidad es la muchedumbre y esa muchedumbre no es solamente la muchedumbre de galilea en esta etapa de su vida y de su ministerio son los galileos los primeros que se asombran los primeros que se dan cuenta de que algo está sucediendo magnífico en nombre de dios que él es un hombre distinto a los demás que es un profeta distinto a los del antiguo testamento y por eso acudía mucha gente no solamente ya de galilea sino de todas las regiones esa es la segunda comunidad estamos diciendo que jesús cumple su misión en comunidad no la realiza él solo la realiza primero en la pequeña comunidad con sus discípulos y simultáneamente va realizando la misión con una comunidad más amplia con una comunidad de personas hombres y mujeres de distintas regiones que lo buscan a él y que lo están escuchando con asombro que lo están escuchando con alegría y que se están dando cuenta que algo nuevo sucede en sus vidas y en sus comunidades esto nos hace pensar en la misión que usted y yo tenemos la misión inicial del ser humano se realiza dentro de una pequeña comunidad llamada familia así como el señor jesús tiene la comunidad de sus discípulos y es una comunidad no fundada en la carne y en la sangre sino en el llamado explícito que él ha hecho así también nosotros empezamos a vivir nuestra experiencia de fe en una pequeña comunidad que se llama familia allí aprendemos allí recibimos las bases allí se siembra la semilla del evangelio de la buena nueva de la salvación por eso es tan importante esa pequeña comunidad inicial es necesario que tengamos tiempo para encontrarnos para orar para dialogar para descansar para compartir los distintos puntos de vista la misión suya y la misión mía tienen un primer escenario comunitario que es la familia pero además hombres y mujeres están organizados por su fe en pequeñas comunidades eclesiales misioneras en grupos eclesiales en movimientos apostólicos para que dentro de la iglesia nosotros tengamos un espacio de comunión con un grupo más amplio pero todavía no es la comunidad grande de la parroquia esa es una tercera instancia comunitaria donde se realiza la misión todos pertenecemos a una parroquia cada uno a la que le corresponde cada uno a aquella parroquia donde reside donde vive y se reúne con la comunidad para celebrar los acontecimientos de la fe pero todos pertenecemos cada uno desde nuestra parroquia desde nuestro movimiento o comunidad eclesial y desde nuestra familia a una comunidad grande que es una muchedumbre de hombres y mujeres en todos los cinco continentes esa comunidad grande se llama iglesia lo que trata de decirnos hoy el evangelio y lo que queremos destacar es que cristo jesús cumple su misión en comunidad y la misión de los discípulos del señor es construir la comunidad la fraternidad la solidaridad todo lo que vaya en contra de la fraternidad el individualismo el egoísmo y la indiferencia está en contra de la misión de cristo jesús que el señor nos ayude a ser instrumentos de comunión empezando por nuestra propia familia que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén